Bueno, sí, nueva actividad de Rublemanes. Tuvimos el fin de semana pasado, que en realidad se había venido postergando por el tema del tiempo. Y bueno, lamentablemente un tema familiar, el fallecimiento de un pariente que nos hizo postergar. Y bueno, ahora tenemos la próxima fecha, que es el 3 de noviembre, ya que se corrió el calendario. Tenemos el 17 de noviembre también y después 7 y 8 de diciembre, lo que es la fiesta total. Ahí está. ¿Con cuántos participantes piensan ustedes? Bueno, mirá, nosotros siempre fluctúa, ¿no? Por ejemplo, la primera carrera que hicimos el año pasado fue con 80, después pasamos a 120, 180. Después bajó. Lo que pasa es que según la fecha y según cómo fluctúa, y si viene la gente de afuera, si no viene la gente de afuera, pero en realidad de acá de Tacón en Boa hay alrededor de 50, 60 participantes que por lo general están participando siempre en las carreras. ¿Y cómo será la dinámica del evento? Bueno, vamos a tener recreación, como siempre, que en realidad es el centro de todo, que haya mucha recreación para los niños y demás, y para que los padres puedan volver a la infancia. Vamos a tener también ingenio, que la idea es que cada uno pueda armar el carrito como quiera y poner las cosas que quiera, menos motor y demás, hasta volante incluso, que eso queda fuera de la competencia en sí. Después tenemos competencia de evento, que es la competencia del día, y bueno, y tenemos el primer campeonato nacional de carritos de Rulemanes, que bueno, que tenemos el agrado de que RSKUI, Rulemanes Picar Uruguay, sea quien en definitiva nuclea esta actividad para toda la región y para el Uruguay, y bueno, tenemos ese privilegio y esa responsabilidad. Bien, vamos a repasar el horario y en qué lugar precisamente estarán efectuando las actividades. Bueno, el horario es como siempre, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, va a ser el 3 de noviembre, este domingo, 3 de noviembre, sin ser este el próximo domingo, 3 de noviembre, en el bañario Porá, desde la administración a la entrada del camping, como siempre, en el lugar que nos caracteriza y en definitiva fue lo que ha marcado este lugar de RSK Tacuarembó, pero sobre todo el núcleo que es RSK Uruguay, que hoy en día es quien abraza todas las actividades de Carritos de Rulemanes.